¿Qué es Barbara Streisand se disculpó tras las polémicas declaraciones sobre el documental de Michael Jackson? . La artistas debió hablar luego de que defendiera al rey del pop y pusiera en duda los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes cuentan los supuestos abusos sexuales que sufrieron en la casa del artista. . El estreno del documental Lea Bing Neverland, que recoge dos testimonios de las víctimas de supuestos abusos sexuales de Michael Jackson, trajo mucha polémica y declaraciones explosivas contra el rey del pop. . . Sin embargo mucas figuras salieron a defenderlo, como por ejemplo, Barbara Streisand. . . Uno puede decir que abusó, pero esos niños, tal como se los escucha relatar, estaban felices de estar ahí. Los dos están casados y los dos tienen hijos, por lo que esto tampoco los mató. . . Dijo cuando le preguntaron su opinión sobre los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, los denunciantes del cantante que aparece en el documental. . . Tras estas palabras, la criticaron en las redes sociales. Por este motivo, tuvo que salir a pedir disculpas. . . En su cuenta de Instagram, Streisand escribió un mensaje para calmar las aguas. . . . Estoy profundamente apenada por cualquier confusión o dolor que pudiera haber causado al no elegir con más cuidado mis palabras. . 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 Wader Robson y James Safechuk aseguran que fueron abusados cientos de veces por Michael Jackson cuando tenían siete y diez años de edad, respectivamente. . Con el mundo conmocionado, Barbara Streisand, amiga de la estrella del pop, puso en dudas los testimonios de los dos hombres. . En una entrevista con el diario The Times, Streisand dijo que sí creía en las acusaciones públicas de los dos hombres pero manifestó su postura a favor de Jackson. . . Sus necesidades sexuales eran sus necesidades sexuales, provenientes de la infancia que tuvo o del ADD que tenga. . 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 que encendió una nueva polémica. Las redes sociales ardieron por estas declaraciones y Bárbara se vio obligada a publicar un comunicado para aclarar sus dichos. Para que quede claro como el agua, no hay ninguna situación o circunstancia en la que esté correcto que alguien se aproveche de la inocencia de los niños, escribió en un texto publicado este sábado en su página web. La artistas debió hablar luego de que defendiera al rey del pop y pusiera en duda los testimonios de Wade Robson y James Safechuk, quienes cuentan los supuestos abusos sexuales que sufrieron en la casa del artista. El estreno del documental Lea Bing Neverland, que recoge dos testimonios de las víctimas de supuestos abusos sexuales de Michael Jackson, trajo mucha polémica y declaraciones explosivas contra el rey del pop. Sin embargo mucas figuras salieron a defenderlo, como por ejemplo, Bárbara Strayson. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Uno puede decir que abusó, pero esos niños, tal como se los escucha relatar, estaban felices de estar ahí. Los dos están casados y los dos tienen hijos, por lo que esto tampoco los mató. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Dijo cuando le preguntaron su opinión sobre los testimonios de Wade Robson y James Safechuk, los denunciantes del cantante que aparece en el documental. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Tras estas palabras, la criticaron en las redes sociales. Por este motivo, tuvo que salir a pedir disculpas. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? En su cuenta de Instagram, Strayson describió un mensaje para calmar las aguas. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Estoy profundamente apenada por cualquier confusión o dolor que pudiera haber causado al no elegir con más cuidado mis palabras. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Ya que las oraciones que fueron publicadas no reflejan mis verdaderos sentimientos. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Bajo ningún punto de vista quise desmerecer el trauma que esos muchachos vivieron. Como todos los sobrevivientes de abuso sexual, ellos deberán cargar con eso por el resto de sus vidas. Siento un remordimiento muy profundo, y espero que James y Wade sepan que verdaderamente los respeto y admiro por haber contado sus verdades, publicó la artista. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Barbara Streisand defendió a Michael Jackson en los casos de abuso. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? La artista puso en duda las explosivas denuncias de Wade Robson y James Safechuk en el documental Lea Bing Neverland. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? La liquidaron en las redes sociales y ella aclaró sus comentarios en un comunicado. Los detalles, en la nota. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? El documental Lea Bing Neverland no para de generar polémicas y escándalos con el paso de los días. ¿Cómo se ha hecho el rey del pop? Wade Robson y James Safechuk aseguran que fueron abusados cientos de veces por Michael Jackson cuando tenían siete y diez años de edad, respectivamente. Fíj機會 będzie dos z invitados. Vanjade 4 tiene 9 patient llegada a 4, анализ y aceptar el безgonquada. K like, k k k k k k k k he esp.. K k k k k k... K 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 k, k 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 k, k k k k k! ¡Gracias!